Luego Ángel, Luis número 2, Argelia, Rossi, José Y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente fingirse de cosa Entre un mundo vulgar y emboscero Gente hipócrita, rimbalidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y yo tuve ese mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Y voy siguiendo tan solo al destino En un llano muy fuerte Que es amándolo y mi amor entero Con los pobres me quito este hombrero Y después hasta el más poderoso Soy cabal y sincero destino He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Yo nunca tuve el color de un beso Mis padres trabajaron tanto que nunca tuvieron tiempo de eso Y así crecí sin durar el llanto No fui a la escuela, aprendí de grande Para esas cosas no alcanza un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay que ceder la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo Donde la vida me trató tan mal Esta es la gente que por nada dejo Aunque volviera Yo a tu amigo Soy cabal y sincero destino He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Gracias Ya bueno y sincero ya